Pues, pues, las críticas de los medios franceses a su selección. Digamos, los punto-pelota que hay en Francia. Sí, no están muy contentos, más los diarios que la televisión, y sobre todo en los debates de televisión, lo que no se fían nada es del partido contra España. O sea, nosotros aquí dudamos de si Francia puede darnos la sorpresa, nos puede echar. A ellos les pasa justo lo mismo, pero al contrario. No se fían nada de España. ¿Crees que la Francia tiene una oportunidad contra España? ة Sí, claro. No, yo soy más optimista que vos, franchemente. Pero estamos optimistas, estamos optimistas. No, no. Meér선, no, creo que esta equipo de España. Esa, es cierto. Ustedes optimistas, por lo que querLudé Ustalla. Yolightsimpactados. ¿Qué son los argumentos de la Francia? Porque, por ejemplo, hier noche, España, no joué absolutamente a la altura de quienes se knightsanen a Estadi Radio Espana. Porque nosotros jugamos contra España, hemos conseguido los impedir de jugar como usual. Hemos conseguido a marcar antes de los españoles. Bueno, después el partido terminó en todo. Pero creo que España esta año tiene problemas con respecto a la gran España que hemos habido a ver. El problema es que una España normal termina la primera de su grupo. Claro, eso es verdad. Hay declaraciones de Xavi Alonso en un periódico inglés. Sí, en el de San. Que la portada es llamativa. La portada fue el titular de la entrevista. Es una entrevista, en principio, a Xavi Alonso. Sí, en principio citan declaraciones de él, sí. A ver, y el titular es de la entrevista este. Dice, Xavi, no ganaremos la Eurocopa jugando así. El centrocampista del Madrid dijo que hemos logrado grandes cosas en el pasado, pero no podemos olvidar lo mucho que nos ha costado. Si queremos repetir esos éxitos, no cabe duda de que será otra tarea difícil. El titular es muy heavy. El titular, en principio, viendo las declaraciones interiores, no corresponde en ningún momento. Ponen un titular entrecomillado y no corresponde con lo que dice. Exacto. Es de San. Es de San. Es del equipo. El San está muy bien, pero las querellas las gana todas, ¿eh? Bueno, bueno. No pierde ninguna, ¿eh? Pero yo sé que el San, los titulares sobre todo... Vete a demandarle, ¿eh? Estira el chicle. El San gana las querellas. No, si yo no digo que no existe la entrevista. De hecho, las otras reflexiones son más o menos razonables. Pero ellos en el titular, lógico, para atraer... Pues a lo mejor, extrapolan un poquito el tono y ya está. Si tampoco estoy diciendo que se haya inventado la entrevista. No, no, pero... Pero a Xavi Alonso le conocemos. Xavi Alonso no te va a regalar nunca un titular estramótico. No, no, seguro. Xavi Alonso, si se ve... Siendo él no cuela. Si está con su barba de leñador y tranquilo, un hombre sereno, que está aquí con su camisa a cuadros... Pero cuidado, ¿eh? Xavi Alonso suele ser bastante autocrítico, ¿eh? Sí, es que no, las otras reflexiones sí son buenas. Son de él. Pero él no te va a decir... Juan... Él quiere un poco avisar del peligro, que no se fían de nadie y que deben de estar muy atentos y que deben de mejorar un poco aviso al equipo para que... Eso es verdad. Claro, que reaccionen y se ponen pilas, ¿no? ¿De Francia qué te preocupa, de Francia? ¿O qué os preocupa de...? Me hago unas imágenes de Francia y la verdad que el Partido de Suecia no demostró nada. ¿Pero qué es lo que te preocupa de Francia? Yo para... A mí... Tú vas con España, entiendo yo. Sí, sí, efectivamente. Sí, no voy con Francia. Aunque eso... Aunque ha dicho que se va con Francia... Con la amistadquía histórica entre Francia y Serbia... Me decepcionas, ¿no? Son aliados, pero él su alianza la tiene en España. Lo siento, pero ahí no me cuela, ¿no? Pero... Lo que más temo pienso que es la calidad individual que tiene Francia. Por ejemplo, como equipo, España juega mucho mejor y es mucho más equipo, pero individualmente Francia tiene muchísima calidad. Riveri está muy bien, ¿eh? Es el mejor de Francia. Riveri, Nasri y Benzema. Riveri está muy bien. Muy poderoso. No, las individualidades, sin duda. Que no tengan un día inspirado porque son jugadores de muchísima calidad y te la pueden liar en cualquier partido.